Es un orgullo ser sonorense, porque somos gente de palabra, somos gente que lucha, somos gente de retos, somos gente que mira de frente. Es un nuevo día en Sonora. Este es nuestro momento. Este es nuestro tiempo. Juntos estamos creciendo. Juntos estamos creando las oportunidades. Juntos somos mejores. Bienvenidos los tiempos de esperanza, de trabajo, de voluntad, de pasión, de esfuerzo, de sueños conquistados. Es un orgullo ser sonorense. Hemos hecho mucho. Para esta región han sido cuatro años de avances. La inversión total asciende a 149.1 millones de pesos que se aplicaron en la realización de 654 obras y acciones para impulsar el desarrollo de los 20 municipios que forman parte de esta región serrana del este de Sonora. Para nuestra sociedad, y en particular para esta región, programas hechos en Sonora para los sonorenses se han llevado a cabo en beneficio de los moradores de esta parte de la sierra, con lo que se ha garantizado bienestar a más de 17.000 de sus habitantes en los últimos cuatro años. Para esta región, gracias al programa Vamos con ellos, el número de adultos mayores beneficiados con gas, leña o pago de su electricidad, asciende a más de 3.000. También, diariamente, se reparten más de 8.000 desayunos escolares a niños de los municipios de esta área. Poco más de 700 comités del programa Pasos fueron integrados, con un total de 3.700 sonorenses involucrados y participando activamente, proponiendo y vigilando las obras a realizarse en la región. Construcción sin precedente fue la realizada para unir las comunidades rurales de esta región para su desarrollo. Tan solo este año, se invirtieron cerca de 3 millones de pesos para la rehabilitación de más de 3.000 kilómetros de caminos, beneficiando así a más de 10.000 productores de diversos sectores. En cuatro años, más y mejores carreteras fueron concluidas o se encuentran en proceso de construcción, como las carreteras Huachinera-Bacerac-Bavispe, La Pera-La Valdeza-Bacuachi, Tepache-San Pedro de la Cueva y La Zahuaripa-Tepache, Acceso a Divino y El Fuente sobre el Río Montezú, Obras que unirán más a la sierra sonorense. Gracias al convenio realizado entre el Gobierno Estatal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Federal de Electricidad, se logró la electrificación de 22 comunidades indígenas Pimas en el municipio de Yekola, con una inversión de casi 100 millones de pesos. En el renglón Salud, el área serrana de Sonora se vio beneficiada con la rehabilitación y ampliación de siete centros de salud y cuatro unidades de rehabilitación, lo que contribuye a una mayor cobertura regional. Sonora es el estado líder en la producción de cobre, molibdeno, guarastonita, grafito y antracita, y ocupa el tercer lugar nacional en la producción de hoy. El volumen de producción para el período que se informa es de casi millón y medio toneladas. En apoyo a proyectos productivos en cuatro años, los emprendedores de la Sierra Alta y Baja de Sonora han sido respaldados como nunca por el Gobierno del Estado para la realización de 40 proyectos productivos, invirtiendo de manera histórica más de 6.8 millones de pesos. Para brindar mayor seguridad a los sonorenses de la sierra, el Gobierno equipó este año a las distintas corporaciones municipales de la región con 36 patrullas y 135 armas largas y cortas. De esta manera se envía un mensaje que ante la delincuencia no se debe bajar la guardia ni se va a ceder. Nada importa más que la tranquilidad de nuestras familias. Han sido cuatro años de presencia constante para 20 municipios de la Sierra de Sonora. Cuatro años de crecimiento y voluntad. Hoy se levantan los frutos de un trabajo hecho por gobierno y sociedad. Ahora, esta región de Sonora, la de las montañas, sabe que cuenta con el reconocimiento y apoyo del resto del Estado. Porque juntos podemos más. Cada día al despertar es otra oportunidad. Un camino de esperanza que nos lleva a imaginar Cada día al sol, la puerta abrirá Lo que ya hemos logrado puede crecer más Somos una fuerza, somos gente de valor La gente de esfuerzo, construyendo lo mejor Trabajamos hoy, nuestro porvenir Si tú y yo queremos, lograremos llegar aquí Si tú y yo queremos, lograremos más Si tú y yo queremos, lograremos más Luchando crecer más Luchando crecemos más Creyendo hacemos más Creyendo hacemos más Creyendo hacemos más Juntos podemos más Juntos podemos más Juntos podemos más Juntos movemos más